Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a pedir son 3 bendiciones para Scorpio en este 2019 3 bendiciones que vengan a la vida de Scorpio para este 2019 pedimos la primera bendición una segunda bendición para Scorpio y la tercera bendición para Scorpio perfecto y vamos a ver de que va esta primera bendición para ti Scorpio vamos a ver de que noticias nos están hablando las cartas que información puedes estar recibiendo las cartas hablan de una situación digamos en la que hay un vamos a decir el periodo de pasarlo mal sea familiar o sea en tu empresa termina empieza a imaginar, empieza a situarte en esa nueva relación como la quisieras porque vas a tener la oportunidad digamos de concebirte de otra forma tú vas a recibir entonces esa noticia sea porque recibas una carta del trabajo o sea porque tengas una reunión donde realmente tu situación que me habla de soledad o de pena o de tristeza de estarlo pasando mal va a cambiar radicalmente empieza a visualizarte de esa nueva forma como quisieras estar vale vamos a ver en esta segunda bendición de que cosa nos hablan las cartas y las cartas nos hablan tanto de un proyecto de empresa de un proyecto a nivel laboral que se puede estar empezando a llevar a cabo para algunos también tendría que ver con el hecho de encargar un bebé de ponerse en la tarea de de empareja encargar ese bebé quedar embarazados vale y que sería realmente toda una bendición para vosotros empezar una especie de nueva vida y me dice mucho trabajo que hacer es lo único que me dice y vamos a ver Scorpio de que va esa tercera bendición y me habla de liberarte ha saltado aquí un montón de cosas liberarte de un obstáculo de alguien que realmente te hace pasar la vida difícil de alguien que a lo mejor se apropia de tus beneficios o de tu dinero y me dice que es alguien de tu entorno muy cercano y en este entorno cercano es alguien que se aprovecha de ti que considera que de alguna forma tú lo tienes fácil en la vida y que él o ella no y al revés la situación es que esta persona es muy aprovechada y tú más bien se te ve pasando lo difícil para tener lo que tienes o ganar lo que ganas o tener ese nivel de vida que tienes hay esta persona que se desmarca y que vas a poder contrarrestarla porque en esta bendición es el sacarte un bloqueo de encima ¿vale? Scorpio te deseo estas y muchas otras bendiciones en este abril de 2019 como siempre déjame tu like nos vemos muy pronto adiós ¿vale? ¿vale?